Todo, 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 todo. Vamos a tocar a continuación, yo soy cantante, bueno, voy a dejarlo hacer un cuadro. Con el señor Pedraza, Héctor Pedraza, una melodía del Grupo Polís, que se llama Euris Red. Ah, perdón, antes de esto, él va a hacer precios, es una regla especial, es un recurso, y solamente lo ordenamos un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no